La siguiente nota la presentamos desde el Teatro Vera y son sus protagonistas alumnos del Colegio Mecenas, Café Concert de inglés, denominado Open Sesame. Se ha perdido una gran fiesta de lo que es la sinergia de muchos equipos trabajando en Mecenas, para Mecenas y para los niños que son nuestro quehacer diario. Es una obra que los alumnos leen durante el primer cuatrimestre, luego Miss Alejandra que les va a contar cómo es el proceso, es la que diseña el guión, diseña vestuario y esto se convierte en un musical, usualmente es un musical donde los chicos practicando en inglés, cada vez que se ensaya obviamente han leído la obra en inglés, luego la desarrollan, hacen la performance en inglés. Me imagino un profundo trabajo que hoy salió perfecto, o por lo menos los que estuvimos en la platea, disfrutamos. Sí, la verdad que yo también lo disfruté muchísimo y como contaba Grace, un trabajo en conjunto con los profes, las seños que nos acompañan, los chicos de secundaria también que nos apoyan porque este es un proyecto de primaria. Y bueno, quería destacar que este es un proyecto no solamente educativo, académico de la parte de inglés, sino también nos desarrollan y da lugar a que las otras potencialidades salgan a flote, como ser el baile, el canto, el actuar, así que bueno, queremos que todos los chicos tengan esas posibilidades y bueno, y por eso ese es el motivo del concert, no solamente el inglés, el inglés es solo una herramienta, sino poner en juego todas esas características que son fantásticas de los chicos. Excelente edición y además los chicos muy desinhibidos. Sí, la verdad que bueno, es todo práctica y bueno, y también el entusiasmo que ellos ponen y la dedicación en esto. Saldo que va dejando. Saldo que va dejando, mucho disfrute, mucha inteligencia emocional, que si esta noche se hubiera cristalizado hubiéramos visto diamantes en el aire flotando. Muchísimo trabajo sobre lo que es el aprendizaje basado en el cerebro, amistoso para el cerebro. Esto es una fiesta para ellos y yo quería aclararte que el inglés no es dificultad. Ellos se manejan en inglés, nuestro colegio tiene una carga intensiva en ese idioma, se trabaja sobre todos los planos de la lengua. Entonces cuando ellos tienen que manifestarse, ya sea en una obra, en una clase, en una situación de examen internacional, lo hacen naturalmente. Hay que decir entonces, congratulations. ¡Gracias! ¡Gracias!